He estado este fin de semana en Melilla y tengo que decir que aún tengo el dolor y la rabia metidos en el cuerpo por todo lo que allí hemos podido ver y por todo lo que hemos podido escuchar. Mujeres y niñas procedentes de Nigeria, víctimas de trata, violadas reiteradamente durante el largo trayecto para pagar su viaje a Europa y el del resto del grupo. Una deuda que nunca acaba, una deuda que continúan pagando aquí víctimas de la explotación sexual más cruel en manos de las mafias que trafican con ellas y con sus hijas. En Nigeria hay un conflicto armado, alimentado por las armas que les venden los países europeos. Igual que hay guerra en Siria con 3 millones de desplazadas, igual que hay guerra en Afganistán con 2 millones de desplazados o en Mali o en muchos otros sitios. Conflictos alimentados cuando no provocados por Occidente. Si a esto le sumamos la falta de corredores humanitarios y la falta de vías legales para entrar en Europa, tenemos el caldo cultivo perfecto para estas mafias que trafican con seres humanos. Con sus políticas de guerras, de espolio en los países del sur y con el blindaje de fronteras, están siendo cómplices de estas mafias.